Y entre tanto, en Guantánamo, los cocheros son sin duda una alternativa a los problemas del transporte público, pero su labor también encara dificultades. José Luis Ramos tiene opiniones de esos cuentapropistas recogidas en la isla por periodistas independientes. En Guantánamo, el transporte de tracción animal es una alternativa al déficit de transporte público, pero quienes viven de esa actividad tienen dificultades. ¿Rolando, qué tiempo te lleva siendo como cocheros? Seis años. Seis años. ¿Cómo le ha ido la economía? ¿Cómo le ha ido la actividad en los personales? En los personales no me ha ido muy bien. ¿Ha visto mejoría? No me ha ido muy bien. Eso es para unos medios, medios sobrevivir. ¿Le sustenta, le alcanza para el sustento de su vivienda? No, 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 no alcanza. Yo tengo cuatro muchachos que mandan. Los inspectores persiguen constantemente a los cocheros. Te ponen un montón de inspectores a coger en la calle y a caer esta multa por lo que sea, porque no hay gasto en la piquera, te meten una multa. Por tú andar en tu coche sin tirar pasaje, te meten un 500 pesos de multa también. Uno sale de su casa y va para la piquera, y cuando llega, antes de llegar a la piquera, tú no te paran los inspectores, tú no has comprado el ticket porque va para la piquera, y te pones una multa de 50 pesos. Sobre los pagos al fisco comentan. 250 pesos mensuales se puede pagar, pero ese impuesto que ponen a fin de año es lo que no se puede pagar. Que es una plata que uno no la hace ni la va a tener nunca para pagar. Todos estos problemas generan insatisfacción y desestimulación a los cocheros, al punto que muchos han preferido entregar sus patentes que seguir trabajando. José Luis Ramos, Martín Noticias.